Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existí antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que se ha dado a conocer a Israel. El Espíritu desciende y se posa sobre Él. Él va a te bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que se ha dado a conocer a Israel. El Espíritu desciende y se posa sobre Él. Él, Él, Él ha de bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él, Él, Él ha de bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios.